ah la manita es 38 30 pero pues ya saben esa es mi masa ay pobrecita pobrecita se andaba moviendo no ya 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 no le vas a atinar ya no le vas a atinar ya si déjala si 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 ah 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 la última es la coneja si es quieren números 38 33 38 29 38 30 38 13 38 39 15 75 57 42 no les digo a varios por si los van viendo 65 60 38 30 38 33 32 no 31 55 57 42 15 75 si 38 11 cuál hoy ya trae a ver 38 33 38 29 a ver 38 33 ya verdad 38 29 38 30 38 39 30 38 29 si 38 38 39 38 33 38, 13 ya está afuera 38, 39 15, 75 57, 42